Buenas tardes, ahora les voy a enseñar cómo hacer un amuleto y cómo hacer limpias usando la flor de Jerico. La oración que acaban de ver es para que le recen a la flor de Jerico cuando la están traiendo para atrás a la vida, ya que acuérdense que Dios le dio la vida eterna a esta flor por salvarle la vida. Bueno, cuando compran la flor va a venir así, completamente seca como ésta y en un plato de virgio o en un plato de cristal como éste de aquí la van a poner adentro y la van a llenar de agua fría y cada día se cambia la agua, tiene que estar completamente surgida la flor y cada día le cambian la agua y esta agua al lugar de tirarla la van a tirar enfrente en una maceta que tengan enfrente de su casa para que les dé protección y suerte. Acuérdense que esto se hace por tres días y al tercer día la flor se va a ver como ésta y lo que van a hacer es que abajo en un platito de virgio van a poner agua y van a poner la flor de ericóa arriba. Nomás teniendo esta flor adentro de la casa atrae protección y suerte para toda la familia. Bueno, esta agua que está aquí abajo es agua de matriz y esta agua es la que vamos a usar para hacerlas limpias y para hacer los amuletos. El primer amuleto que les voy a enseñar a hacer es para que les cambie la suerte o para que tengan suerte y en este amuleto vamos a usar pedacitos de oro y van a necesitar un frasquito de virgio o de cristal como este para que siempre lo tengan cargando con ustedes. Adentro van a agarrar agua de matriz de la flor de jericó, van a ponerle adentro agua, van a agarrar un pedacito de la flor de jericó, la van a triturar adentro de la botellita y al último le van a echar los pedacitos de oro. Se cierra y se amarra un listón de satín rojo alrededor y una vez que ya esté este amuleto lo van a energizar afuera en el sol, cuando el sol está en lo más fuerte para que energicen su amuleto. Yo les recomiendo que energicen el amuleto cada mesa que sea para que siga teniendo mucha energía y que traiga más suerte. Bueno, el segundo, el segundo amuleto es un amuleto para que los proteja y especialmente se usa con los niños para que los proteja de los espíritus y de los malos sueños en la noche. Y para este vamos a usar también la agua de matriz de la agua de jericó y la vamos a llenar, también le vamos a triturar un pedacito de flor de jericó y en este le vamos a poner pedacitos de plata. Y este frasco lo vamos a energizar en la luna llena y también les recomiendo que lo energicen una vez al mes. Bueno, para la limpia, y esta limpia es para los muchachos que andan desorientados en la vida, ya que la flor de jericó, acuérdense, tiene la vida eterna y como Dios le dio la vida eterna siempre anda vagando hasta que ya una persona los encuentra y le regresa en la vida, ya que Dios le dio la vida eterna, acuérdense. Esto ayuda a que los muchachos les vuelva a regresar la confianza a ellos mismos. Bueno, para hacer la limpia es bien simple, van a usar el agua de matriz, un cuarto de un vaso y un octavo de una cucharadita de aceite de oliva, de olivo, lo van a mextar y una vez que se termine de bañar el muchacho o la muchacha, nomás se van a hacer una limpia, empezando por la cabeza van a mojarse las manos en el agua y en la cabeza van a empezar a hacer así, por todo el cuerpo bien concentrados, nomás sacudiendo hacia afuera, todo el cuerpo, todo el cuerpo sacudiendo fuerte y rezando la oración que les di en el principio, que es muy importante. Acuérdense que esto es para los muchachos que andan como perdidos, así que andan perdidos y no saben qué hacer, esto les ayuda mucho para que les regrese la confianza. Bueno, si tienen preguntas, por favor déjenmelas abajo y gracias por ver mis videos.